Al frente, Luis Páez En esta jugada importante para el equipo de Neza Se viene la contestación, va Ramón partida Partida en el centro, balón que viaja, la saca a William Le queda modo, el tiro, gol ¡Gol! 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 Con bailes y todo hace Christian Nieves al estilo cantinflando Desde allá, desde esas tierras oaxaqueñas Este bello uniforme que está... ¡Y el disparo de José Daviane! Le pegaba de zurda Ahí va Allá va el servicio del gallo, William, dedo alto ¡El cabezazo! Se viene el servicio, balón dentro del área El rebate, tiro centro El balón queda arriba ¡Gol! 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 ¡Deneza! ¡Aparece Luis Mendoza! ¡Uno por uno el marcador! La primera parte Por parte del equipo de Jaguares Se viene el ataque Va Christian Nieves Nieves, tiro ¡Gol! 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 ¡De Jaguares Calisco! ¡Cayó el segundo del partido! ¡Pablo Santos sirve al árbitro! ¡Disparo! ¡Gol! El arquero ahí estaba Sobre el poste derecho ¡Gol! Avanzando Línea de fondos El regate Se quitó la marca Yajasi El tiro de Goyo ¡Remate arriba! Se conectaba José Cabrillo Servicio arriba Balón en lo alto La búsqueda Entredar ¡El cabezazo! Servicio arriba Balón en lo alto La búsqueda Entredar ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Viene servicio! Balón arriba ¡William! Sir que estuvo en esta jugada Así que se viene el cambio Zagoceda bien Que la toma Por el círculo central Apenas se da Cristian Nieves Cristian 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 sigue Cristian Cristian Nieves ¡Gol! 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 Aparece Cristian Nieves ¡Hack-trick para el jugador Jalisciense 3 a 1 El marcador Desde la punta derecha Servicio arriba Balón que viaja Y es que da modo De zurda ¡Gol! 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 De Jaguares Le pega de zurda Antonio Gómez Pone el cuarto Del partido 4 por 1 El marcador Señoras y señores Son dos Pablo lo tiene Pablo Vaina Individual La toma ahora Lucho Páez El tiro de Lucho Sale en el frente Del arco La pelota La tendrá Desde el fondo Allá va Pepe 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 La evolución de la pasión El tiro de Lucho Y otro El tiro de Lucho ледitte El tiro de Lucho El tiro de Lucho Elle la pied El tiro de Lucho El tiro Sagat